...para el mes de diciembre. ¿Tampoco se va a hacer la hora? Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la PEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas. Estas eran las declaraciones de Sebastián Piñera más temprano. Piñera es el de ustedes, ¿no? Sí, sí, es el de ustedes. ¿Y usted que estudia periodismo? Música. Sí, tienen un estereotipo diferente. Los músicos, los periodistas son... Afortunadamente, tenemos una tremenda felicidad de los países que ahora concurrir y participar y yo agradezco a los presidentes de los países de la PEC y de los países de la COP por la comprensión y por el apoyo que nos han brindado. Muchas gracias. Bueno, presidente, ¿sabes? Eran las palabras. Buenas tardes. Gracias. 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 Quiero saber lo que esperaba en la mañana, pero no sé. No, no, no. En la mañana. En suspender la sede de Chile como para la cumbre de la COP 25 que, como decíamos, hace minutos estaba pautada para el próximo mes de diciembre, también se suspendió la cumbre de la APEC. Ahora bien, otras razones más que llevaron a Sebastián Piñera a suspender la COP 25, un grupo de más de 40 eurodiputados denunció la represión del gobierno de Sebastián Piñera y solicitó a la alta comisionada de la Unión Europea para asuntos de relaciones exteriores que el Parlamento no participara en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. ¿Esa es la noticia? Ayer mandamos una carta con el 10% de las firmas de eurodiputadas y eurodiputados del Parlamento Europeo al alta representante para la política exterior de la Unión Europea justamente viviendo en la no participación en la COP mientras no se asegure una normalidad política. La normalidad política, como decía mi compañera, no es que no estén los militares en la calle, no es que no haya toque de piedra, es que se defuren las responsabilidades, es que se pare la violación sistemática de derechos. No es una subida del transporte actual, sino es como el pueblo chileno está viviendo en los últimos 30 años. Las quejas se multiplican sobre las políticas llevadas a cabo durante todos estos años, en los recortes de educación, en los recortes de sanidad, no poder acceder a una sanidad pública para todos, en un salario mínimo absolutamente ridículo y bajo, el entreudamiento que está llevando el pueblo chileno. Y creemos que la seguridad precisamente tiene que ver con tener una seguridad para tener futuro, para poder vivir en paz, teniendo futuro y pudiendo tener las necesidades básicas cubiertas. Las movilizaciones continúan en las calles chilenas, el descontento social no cesa, a pesar de las medidas insuficientes que ha tomado hasta ahora el presidente Sebastián Piñera. Por eso nos vamos hasta las calles de Chile. Nuestra corresponsal, Paola Drañen, no se actualiza la información. Paola, saludos, cuéntanos, ¿qué información tienes para aportar a esta hora? ¿Dónde te encuentras exactamente? Adelante. ¿Qué tal? Un saludo a todos en la audiencia de Telesur, estamos en Santa Rosa, Avenida de la Meda. Ha sido una durísima jornada, porque a pesar de que la marcha de hoy era solamente de profesoras y educadoras de pervulares, la represión ha sido impresionante. Estas son parte de las bombas lagrimógenas que uno ya patea por el suelo de la gran cantidad que hay y Carabineros ha comprado 36.000 nuevas unidades de estas. Así que, por un lado, el presidente Sebastián Piñera habla de la comprensión hacia este problema social y que por esa razón, como un padre de familia, va a cuidar a sus compatriotas. Pero, por otro lado, hoy día las profesoras y las educadoras de los más pequeños de nuestro país fueron brutalmente reprimidas. Incomprensiones que se dan entre el reporteo en la calle y el reporteo oficial. Una noticia también de último momento. Hace un momento atrás, el ministro de Justicia, Hernán Arreín, sostuvo una reunión con tres de los cuatro delegados de esta Comisión de Naciones Unidas que por fin llegó a Chile. Su identidad hasta hace una hora atrás no se conoce y solamente, bueno, se refirieron las autoridades locales a esta visita. Dijeron que había sido una reunión protocolar, que se descartaba una reunión por ahora con el presidente Sebastián Piñera, pero sí se confirmó que habrá reuniones con ambas policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones y también con organizaciones civiles. Paola, muchísimas gracias. Más adelante estaremos regresando contigo nuevamente para saber cómo siguen los ánimos en las calles en este nuevo día de manifestaciones allí en la capital. Está a proceder. Ahora, bien, abogados chilenos denuncian también los atropellos cometidos por agentes de Carabineros contra el pueblo. Escuchemos. Las mujeres, adolescentes, niñas, niños y comunidad LGTBIQ+, han sido víctimas en forma seria de estas agresiones. Nosotros hemos podido, nosotras hemos podido constatar en nuestro despliegue en comisarías a nivel de la región metropolitana como también a nivel nacional que hay actos realizados que se repiten en forma constante. Aquí hacemos referencia a actos de incomunicación, detenciones no registradas por parte de las policías, carabineros y PDI metidos de civil en vehículos no oficiales que han sido denunciadas en los relatos que hemos podido captar. Para tener una idea en cifras, en números, vamos a ver el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile que da en cuenta de la magnitud de la represión de los carabineros y militares. Hasta ahora 1.233 personas han resultado heridas por disparos de bala 37 por perdigones 343 armas de fuego 282 personas y de ellas heridas oculares 140 personas. Personas detenidas en total van 3.712 personas de ellas 597 son mujeres y hombres 2.555 Además, menores de edad 404 han sido detenidos por las fuerzas del orden. Les invito a repasar nuestra pregunta del día, nos es el extermino de indígena.